y bienvenidos a este vídeo en esta ocasión vamos a solucionar el error de certificado ssl antes de comenzar una pequeña definición para ponerlos un poco en contexto ssl quiere decir security socket layer es decir como capa de ajuste segura o socket de capa segura que es la s al final muchas veces no necesariamente tiene que ser un sitio peligroso simplemente que al no tener la s es de dominio público generalmente la s la asignan los sitios donde tú te tienes que loguear pero pues muchas veces tanto microsoft edge o internet explorer logran o quieren bloquear esos sitios porque pues bueno la gente es muy confianzuda pero si lo pasamos al aspecto del desarrollo como tú al crear una página que no tiene un certificado conocido porque tú lo estás creando en ese momento y allí cuando entra la solución de este problema entonces la primera solución sería ajustar la hora de manera manual para esto vamos a ir a el reloj permítanme tantito hacer un zoom y vamos a ubicar la siguiente opción vamos a darle clic derecho y vamos a dar ajustar fecha y hora muy importante y bueno sobre esta ventana que nos va a salir esta ventana emergente tenemos varias opciones no generalmente casi siempre la hora se establece de manera automática vamos a deshabilitar esto y vamos a marcarlo de manera manual entonces aquí vamos a darle en cambiar y vamos a elegir no por ejemplo verificar que sea 28 en mi caso de febrero del 2022 no que sea la fecha en curso no porque muchas veces al momento de la instalación de de windows tú dejas todo en automático entonces puede que te esté tomando a la mejor si lo instalaste en inglés la zona horaria de no sé los ángeles de california de algún país de eeuu y puede que eso esté afectando en que el sitio no sincronice porque pues bueno a lo mejor esa pequeña diferencia de horas marca en que sea un día diferente o no entonces esto si hay que tener mucho cuidado tú lo seteas de manera manual y le das en cambiar eso sería una y bueno que que cuadre la fecha con la fecha real a asegurarnos de que está este pues ahora sí que en su en su hora real vamos a ir al menú de inicio aquí voy a ajustarlo nuevamente permítanme tantito y vamos a poner opciones de internet opciones de internet vamos a darle un clic y nuevamente voy a hacer un zoom vamos a ver aquí y bueno vamos a ir al aspecto al apartado de seguridad o pestaña de seguridad y aquí dice sitios de confianza generalmente se suele tener este slider para más o menos estar incrementando decrementando el nivel de seguridad con algunos sitios esto únicamente yo lo recomendaría si tú eres un administrador de sistemas de tomar este tipo de decisiones pero bueno para hacerlo un poco de manera más controlada sería elegir la palomita y pues bueno darle en sitios y agregar un sitio no por ejemplo vamos a suponer que yo me hice una página no que se llame satiel.com por ejemplo le voy a dar en agregar bueno obviamente me falta el no sé http dos puntos dos diagonales triple w punto satiel.com no vamos a suponer no que este es mi sitio que es el que me está causando problemas pues le voy a dar a agregar a ya me permite me falta la dice no agregarlo y ya lo podemos marcar aquí no entonces este aquí dice requerir la comprobación simplemente si tú lo estás haciendo de manera controlada de manera local tal vez para una prueba de creación de una página web con drink weaver meramente educacional pues puedes desmarcar esto de requerir la comprobación del sitio en https y puedes marcarlo exactamente igual no sólo que sin la s al final no que sería http dos puntos dos diagonales satiel punto com no que aquí vuelvo a repetir sería el sitio que tú estés ocupando no triple w punto y ya nos permite agregar esto como como una excepción no entonces esto es meramente un ejemplo ajá y bueno eso sería prácticamente todo no entonces de esta manera ya puedes agregar sitios ya bueno aquí como sugerencia adicional después de haber agregado todos los dominios yo sugeriría que le des un reinicio al equipo para poder aplicar los cambios tanto del reloj como de los nuevos sitios entonces yo yo sé que sí suele ser un poco aburrido un poco tedioso el explicar esto de manera detallada pero al menos en este tipo de cuestiones tan pero tan específicas si lo requieren no porque si estás en parte poniendo en juego la seguridad de tu de tu sistema operativo al comenzar a agregar sitios así a diestra y siniestra entonces quiero que esto lo hagan de la manera pues más consciente como le sea posible y que todo el tiempo tengan el control y más que sepan que están haciendo no que es la s al final security socket layer o capa de ajuste de socket seguro entonces pues bueno quizás esto este tipo de vídeo pues lo vean aquellos que están estudiando tal vez una carrera técnica para alguna práctica de php de files y la por ahí o aquellos que son de ingeniería en sistemas que quizás estén no sé aventando la página web de la escuela y estén haciendo pruebas de manera local por ejemplo pero pues bueno comenta en qué en cuál es tu problema realmente en qué situación lo ves para que más personas pues puedan ir complementando esto no y puedan poner un como que un escenario esos son los que a grandes rasgos de primera instancia se me ocurren pero pues bueno si tú no sé por ejemplo ya viéndolo una escala más grande como yo por ejemplo en mi caso que soy administrador de sistemas no me permite tener un mejor control de del sitio donde yo estoy no que sería de él entonces pues bueno aquí yo los dejaría que comenten más o menos un escenario de donde se puede aplicar para auxiliar a la mayor parte de personas y que se puedan corroborar que efectivamente esta es la solución a su problema y pues bueno sería prácticamente todo espero que les haya gustado suscríbanse comenten activen la campanita de notificaciones síganme en mis redes sociales me encuentran como arroba calmesetiel en twitter facebook e instagram y bueno en dado caso de que el error persista o haya una variante les agradecería bastante en que también lo comentaran para yo poder darle seguimiento y hacer otro vídeo con una respuesta con una alternativa más específica entonces espero que les haya gustado suscríbanse comenten y nos vemos en el próximo vídeo bye